hola a todos mi nombre es alfeo atarax a la razón que estoy aquí ahora mismo soy un evento un evento donde nosotros podemos cambiar el estilo de vida un evento que no te puedes perder el próximo evento un evento donde tú vas a aprender bastante de muchas personas personas que ya tienen la receta y te lo dan y si tú eres la persona que quiere cambiar su estilo de vida tienes que estar aquí así que no te pierdas el próximo evento somos ganolife